y y muy buenas a mi de tus años como pueden ver si con nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy nos encontramos en el calibros battle ground y bueno chicos es una versión quizás un poquito más avanzada de lo que sería el prision royal que está un poco más este juego está un poquito más completo por decirlo con una manera tenemos cajas para comprar tenemos personajes que se puede editar tenemos el nivel de experiencia y todo tenemos podemos invitar amigos para hacer un par y grupos de dos personas podemos comprar moneda es un poquito más avanzado pero funciona de la igual manera se hace un avión te lanzas del avión consigues armas el círculo se cierra quería traerlo al canal porque primero porque varios suscriptores me lo estuvieron mencionando así que le mando un saludo a todos ellos disculpen que no pueda nombrarlos por ahora mismo pero es muy temprano la mañana para recordar el nombre así que lo siento pero es importante que cambia el juego este está un poquito más desarrollado yo diría está un poquito más diría yo más más maduro por decirlo de alguna manera la física de las armas están un poquito mejor se pueden tener accesorios para las armas como miras como cargadores extendidos se puede tener cosas del inventario por ejemplo que podemos equipar un pantaloncito aquí bien chidori y la verdad es que aunque parezca que no está un poquito más avanzado y ahora vamos a empezar una partida les voy a mostrar más o menos cuál es la diferencia del prision royal a éste es otro battleground es bastante bueno y para mí me gusta un poco más que el piso royal por lo menos me divierte bastante más hicimos a tirarnos lo antes posible vamos a intentar lutear lo más rápido posible también porque nos va a hacer bastante falta esta es la base militar vamos a ver si tenemos un poquito de suerte uso de la a y la d para bajar más rápido que es un bug pero bueno es un poquito de exploit no viene mal nunca y ya empezamos con los botones otra vez en serio llamo voy a dejarlo como estaba no pues tenías que empezar a tocar todos los botones que encontrarán no hay nada esto ya me gusta un poquito más esto ya me gusta un poquito más tenemos ahí un enemigo vamos a limpiarlo antes de que consiga un arma está tirado en el piso muerto con una mochila tenemos a otro enemigo más no sé si tiene armas pero vamos a ir a cazar lo no quizás tenga armas y me reviente la cabeza muerto una mochila más grande esto una acá y un mediquí y ahora venimos aquí tenemos que cosa no puedo tener no puedo tener más de una acá en serio sería un poco triste no ah pues bien pues vamos a abrir ok yo creo que con eso deberías correr ya a seguir intentando lo loco estás muerto vamos a venir aquí y vamos a lanzar esto al piso porque ya no tengo más munición para ella vamos a venir aquí y vamos a venir a que vamos a coger el acá está no no la equipamos no a ver primaria porque no puedo ponerme en primaria porque no me puedo poner la acá a veces este juego se vuelve loco de verdad yo no entiendo y todo ponerlo en primaria eso es lo que quiero eso es lo que necesito vamos a ver y para acá y vamos de aquí no vamos a buscar dónde está el puente ok el puente está para allá si no me equivoco echar un vistacito si el puente está para allá una pena que no lo pueda ver pero bueno por cierto vamos a venir aquí un momento voy a esconder esto voy a darle aquí porque no me interesa lo que están hablando en el chat y creo que usted está un poco así que para allá no es el puente está para allá si no me equivoco correcto vamos a decir podemos ganar a la zona también porque es capaz que ahora me muero también por la zona ahí está el puente por lo menos y vemos un amigo un aliado digo enemigo por ahí llevamos tres kills lo cual no está nada mal para hacer una primera partida muerto muerto bien tenemos una una sniper en serio el scope este lo quiero y el scope por 4 también y esto es un casco los vendajes bueno vamos a venir aquí un segundito y vamos a ponernos primero vamos a cambiar vamos a soltar este backpack y vamos a ponernos este vamos a ponerle este aquí y vamos a coger esta munición para acá y vamos a coger esto para acá y vamos a coger esto para acá también perfecto vamos a darle a la g vamos a darle a la v y ahora tenemos una mira por 4 no perfecto me gusta bueno continuamos a recargar el arma no tenemos mucha munición tampoco por lo que veo así que ahorrar la munición que tengamos a disparar con calma y a buscar otra arma debería haber cogido otra arma para tener en secundaria nada no es el la que como no tenga estoy donde bueno tenemos 44 muertes quedan 10 personas vivas yo creo que esto es una partida bastante decente así que ver a la espalda que nadie me venga el tiempo de una barra que la puede coger pero como no soy muy aficionado de los sniper y menos en este tipo de juego pues como que pasando no por el momento así que no lo sé vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y mejoramos la puntuación y conseguimos más puntos recuerden que esto es para conseguir más cajas las cajas nos dan skin para las armas así que hay que aprovechar voy a dejar que recargue un poco esto a la estamina porque creo que estoy abusando un poco y hay que darle un tiempito para que el personaje le cargue no vamos a dar un poquito por aquí bastante tranquilo todo vamos a presionar la colina a ver si tengo un poco de suerte y puedo subir la colina sin cansarme perfecto entonces si venimos aquí el mapa esta zona también va a cerrar pronto así que vamos a ir directo para para la otra isla para el otro puente a unirnos a la isla grande no creo que sería lo más importante mira está el puente que es un puente gigantesco no sé si hay vehículo eso sí que no lo sé pero bueno a ver vamos a dejar que recargue aquí un poquito ya que tenemos un poquito de ventaja a la zona ese es el problema de ahorita que empezaba un de botones dios mío qué pasa y se me bugeaba todo toda la asistencia se me bugeaba y como que no está el puente gracias ayer no es un puente muy grande y estamos cerca así que tenemos más que 29 balas eso sí que es un problema vamos a lutear aquí un rapidín por si acaso uno nunca sabe a ver si encontramos luz o algo lo que valga la pena hombre una pistola aunque parezca que no pero esta pistola es la salvación de la partida ya les digo yo porque como me quede cuando me quede sin balas de esta arma lo único que voy a tener para defenderme va a ser la querida pistolita ya que no crean la pistola hace un daño bastante considerable así que por el momento mira 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 lo ven lo ven lo ven corriendo vamos a acercarnos lo suficiente como para tener un tiro limpio hasta tener un tiro limpio cuando tengamos un tiro limpio le damos con todo el amor del mundo me encanta este juego de verdad que puedes disparar así y la persona interesante no murió en serio porque me parecía que estaba bastante herido sinceramente no quiero ser ave de mal agüero pero yo diría que lo mate está detrás de este vehículo eso es lo que tienes que hacer morirte a ver que tenías por aquí balas de 9 milímetros balas de 9 milímetros balas de 5.56 un medic kit vamos a venir aquí al inventario vamos a poner esto vamos a ponernos un medic kit para curarnos más rápido la vida poder coger el que está en el piso así balas de 5.56 pero tendría que dejarla acá cuantas balas de esto me quedan me quedan 28 balas de no me quedan más que 28 balas de la AK vamos a venir aquí entonces vamos a venir a la V vamos a soltar vamos a sacar esto de aquí y vamos a dejarlo aquí en el bulto esto aquí el scope no lo puedo soltar en serio cogemos la AK la CAR perdón y la reemplazamos aquí con la mira y si venimos aquí al 1 tenemos más munición perfecto vámonos vamos a continuar el camino que hemos matado a 5 interesante así que el mapa esto es más o menos en la zona del medio puede ser vamos a quedarnos por aquí entonces no ahí por allá interesante no podríamos cambiar un lado del puente y esperar a ver qué pasa quedan seis personas con vidas de hecho estoy viendo un enemigo ahora mismo está dando como coño está muerto otra persona muerta bien miramos para acá nada por el momento bien tenemos este enemigo muerto ya a ver qué tenía si tenía más balas de esto esto voy a estar contento si no pues qué mal qué tenemos por aquí tenemos 9 milímetros 9 milímetros 9 milímetros 9 milímetros y una granada los enemigos van a tener que venir para el puente así que vamos a tener que hacer un pequeño campeón del puente me preocupa también que vengan por la espalda porque es un puente grande obviamente eso es un enemigo si vamos a escondernos por aquí vamos a dejar que se acerque el mapa está bastante bien la zona está bastante bien así que no creo que tengamos problemas recargamos el arma y eso es lo que me quedan 19 balas en serio hay un problema con el mapa esto porque no sé cómo hay está puesto es un poco extraño no al menos a mí me parece un poco extraño esto para casa en serio no no va para la casa va para otro lado porque va para allá loco a campear supongo pero vamos a intentar lo que vamos tres por si matamos a este vamos al otro lado 4 como como porque tiene la uva en pique la arma nueva del juego así que está rota ok no hay problema pues yo le estaba disparando primero pero no pasa nada bueno definitivo pero nada chicos un buen intento quedamos segundos en la partida no está mal matamos a seis personas que está mucho mejor así que nada chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós